Como saben, Arad y Mario están hablando de todo lo que está sucediendo. Bueno, menciona lo que es Arad, que la verdad tuvieron mucha suerte con las mujeres que les tocaron. Y menciona a este Mario que sí, la verdad es que les tocaron buenas mujeres. Además de esto, menciona lo que es este Mario, sacando otra vez el tema de Dira Marcelo, que al inicio él sintió feo de que estuvieran en cuartos separados. Menciona a Mario que si él hubiera estado en el cuarto tierra, les hubiera puesto un alto y les hubiera hecho que no siguieran con sus mamadas. Y que esas mamadas no, haciendo referencia de que estaban sí criticando y violentando a las mujeres. Menciona a este Mario que en muchas ocasiones le dijo a este Dira Marcelo que cambiara su actitud, que no estaba viendo lo que estaba haciendo, pero que a Adrián le contestaba que para eso lo contrataron. Lo contrataron para ser él mismo y para hacer ese tipo de contenido. Bueno, menciona a este Dira que no puede creer por qué a Adrián le tenía tanto coraje. Ahora, cuando él mencionó que quería primo para sus hijos, no estaba diciendo nada malo. Estaba diciendo algo bueno que era para sus hijos. Y es algo que Adrián no comprendió. Bueno, Mario la verdad sí estimaba bastante a lo que es a este Dira Marcelo. Recuerden que eran amigos, incluso hicieron un pacto de no nominarse. Pero la verdad es que este Mario dice que la verdad sí cambió mucho lo que fue a Adrián Marcelo y que no lo conocía de esa forma. Y la verdad le sorprendió bastante esa actitud por parte de Adrián. Luego también menciona lo que es Mario y Arat, que la verdad agradecen haber estado en el equipo Mar. Que la verdad las niñas son maravillosas. Que a pesar de su edad son demasiado maduras. Y que le gusta mucho a este Arat ser el ejemplo para ellas. Sí, ser un ejemplo bonito en donde quieren las chicas tener una familia, quieren tener hijos, que quieren casarse. Y la verdad eso le alegra bastante Arat poder ser un ejemplo para ellas. Lo que es este Mario le dice que la verdad es que sí, la verdad son unas chicas increíbles. Que no para de agradecerle a Dios por haber tenido un team como ellas. Porque a pesar de todo, sí, ellos son los finalistas de la casa de los famosos. Ellos han logrado sobrevivir todo este tiempo a la casa a pesar de todas las críticas, de todos los insultos, de los malos comentarios del equipo Tierra. Bueno, ellos llegaron hasta donde están. Todos los de Cuervo Tierra fueron eliminados. Y ellos están todavía dentro de la casa como un equipo completo. A excepción de Shanique y de Paola. Bueno, Paola la verdad es que todas la nominaron porque se la pasaba llorando toda la semana. En cuanto a Shanique porque decidió irse con esta Adrián porque Adrián la convenció. Pero al final se dio cuenta de que había cometido un error y siguió apoyando al Cuarto Mar pero desde afuera. Incluso ellos lo saben a pesar de que no lo están viendo, no lo están viviendo. Sí, están conscientes de lo que ahorita está haciendo Shanique. De que Shanique ahorita los ha de estar apoyando. Luego este Arat regaña a Mario porque dejó las flores ahí sin agua y aventadas. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede porque también lo que es Mario y Arat ya hablaron de las nominaciones del día de hoy. Mencionan que todos van a estar nominados porque actualmente con dos o tres puntos ya estás en la placa. Y lo que es seguro es que este Agustín estará sí o sí en la placa de eliminación. Además mencionan que no importa que en estas nominaciones haya alguna ruleta donde haya un más tres o un menos dos. De todas formas este Agustín estará sí o sí en la tabla de eliminación. Bueno, vemos que Mario y Arat siguen hablando de todo tipo de temas. Están agradecidos por el Team Mar. Están agradecidos con sus esposas. Ya dejaron en claro que ese Agustín estará nominado y que no forma parte del cuarto Mar. Solamente es el último del cuarto Tierra que será el último eliminado de la casa. También están conscientes de que están haciendo las cosas bien por los mensajes que le ha dado Lía y esta Brenda a este Arat y a este Mario. De que sí, que son un Team fuerte y que los están apoyando bastante aquí afuera. Además de eso también están mencionando que en el cuarto Tierra sí hubo muchas cosas feas que ellos enteraron. Pero que saliendo se van a dar cuenta realmente de lo que pasó por el cual fue el motivo de su eliminación de cada uno de ellos. Así que bueno, estamos viendo un buen rato a lo que es a Mario y Arat. Ya han platicado de diferentes temas como los he mencionado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy con la noche de nominaciones. Ellos están tranquilos porque saben que a pesar de todo el que será eliminado será este Agustín. Así que ellos solamente se están preparando para la gran final. Recuerden que solamente estamos a una semana y media de terminar la casa de los famosos. Bueno, no olviden suscribirse a caso largo. Pues estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos. Buenos días. Bienvenidos.